Soy Delfina Mónaco, periodista de Deportes 2022. Hoy vamos a estar charlando con Facundo Tarabolielli, está bien dicho, arquero de Villa Mitre. Primero que nada, agradecerte por tu tiempo, por dedicarnos unos minutos y preguntarte cómo estás. Antes que nada. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que bien. Y bueno, vamos a hacer una nota a ver cómo sale. Bueno, contanos un poco, como equipo, qué torneo están jugando, cómo vienen y demás. Bien, nosotros estamos jugando el torneo de Federal A, de hacer la tercera categoría de lo que es el fútbol argentino. Si bien está lo que es B metropolitana, está Federal A en búsqueda del ascenso de lo que sería el Nacional B. Por ahí este torneo que arranca ahora, son de casi 36 equipos donde va a haber un solo ascenso, que por ahí va a ser muy difícil, pero bueno, nos armamos dentro de todo muy bien. La verdad que se fueron algunos chicos, pero bueno, vinieron varios y sobre todo se armó un buen grupo y ojalá que podamos lograr ese objetivo que por ahí venimos buscando hace años. ¿Y cómo les fue la temporada pasada? Y nosotros venimos de dos años donde uno jugamos una final para ascender, en lo cual la perdimos con Güemes, que perdemos por penales, y después nos deja fuera Madrid y en el torneo pasado clasificamos octavo y quedamos fuera del primer cruce con gimnasia de tiro y salto. ¿Vos hace cuánto tiempo que estás en el club? Yo arranqué en un equipo acá de Bahía Blanca, que es un equipo de liga, digamos, que es la armonía, que cuesta los ocho años y ya ahí me vine para Villa Mitre. Si bien después a los 15, 16 me fui a Buenos Aires, después volví, casi más de la mitad de mi vida en Villa Mitre, así que muchísimos años. Imagino que tendrás muchos recuerdos, que realmente has crecido ahí. ¿Qué sentís por el club? Sí, no, a ver, soy hincha de Villa Mitre, amo el club, sinceramente hoy en día soy como soy, sea como jugador y como persona, gracias al club. He logrado un crecimiento tremendo, he madurado muchísimo y obviamente que se lo debo a Villa Mitre, sin duda. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser jugador profesional o por lo menos dedicarte a esto? Y por ahí, a ver, si bien yo no soy tan grande, yo tengo 28 años, uno por ahí, cuando era chico a la edad nuestra, por ahí si bien uno jugaba, le encantaba el fútbol, uno por ahí no tenía en la cabeza de querer ser profesional o vivir del fútbol. Sí, obviamente, a ver, soñaba con jugar en la selección, pero no por ahí hoy en día que uno por ahí sueña con jugar en primera o llegar a la primera división del club en cual es hincha. En mi caso, yo cuando llego a Villa Mitre, lo primero que quería era jugar en primera y era muy chico, entonces, a medida que por ahí uno va pasando los años y uno se va haciendo cada vez más profesional en el deporte, ahí uno empieza a tener por ahí aspiraciones a decir, bueno, ¿para qué estamos? ¿para qué entreno? ¿Quiero llegar a ser el arquero de Villa Mitre? Bueno, vamos a meterle, vamos a entrenar, entrenamiento invisible, en tu casa, el cuidado, el gimnasio, todos esos detalles que te hacen que después puedas lograr lo que uno por ahí, en mi caso, he logrado. Siempre soñé con atajar en Villa Mitre, ser el arquero y hoy en día soy casi el que más partido tiene en Villa Mitre atajando y han pasado grandes arqueros por el club y bueno, la verdad que es un orgullo personal. ¿Y cómo surgió esto de ser arquero justamente? Porque por ahí uno cuando es chico, la mayoría de los chicos no sé, quieren ser delanteros, ser el goleador del equipo, no es común que por ahí el chico quiera ser arquero. ¿A vos cuándo te surgió? ¿Cómo surgió esto? Yo siempre me gustó, en mi caso cuando era chico por ahí siempre lo voy a chilever y si bien yo siempre fui grandote y por ahí los chicos de mi edad eran muy chiquitos y bueno, siempre por ahí me decían eso y bueno, siempre me gustó, un arquero que me encantó. Entonces, desde chiquito, el primer día que mi papá me llevó a, me acuerdo a lo que es el club, la armonía, desde ahí siempre fui al arco y nunca salí, nunca en ningún momento se me cruzó por ahí probar en otro puesto, siempre atajando y bueno, para mí es el puesto más hermoso que hay en el fútbol. ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia o en tu casa a lo largo de tu carrera? Porque imagino que no debe ser fácil, que hay muchas cosas que tenés que dejar de lado y que también necesitas un apoyo. en el caso mío siempre digo que fue al revés de lo que por ahí tendrían que hacer los padres o son los padres como a mí siempre me apoyaron siempre en el fútbol y por ahí es la típica que por ahí yo iba a la escuela salía de la escuela y seguía comida me iba a entrenamiento y por ahí uno cuando es chico también está en la etapa de ser rebelde y bueno cuando te portás mal o no te des buenas notas enseguida por ahí te sacan el fútbol o te sacan ciertas cosas y en el caso mío jamás me sacaron el fútbol y además me decían el entrenamiento va a seguir igual y después cuando viniste vas a poner a estudiar todo como que siempre inculcándome a hacer un deporte la verdad que si hay algo que voy a estar agradecido toda la vida a mis viejos voy a hacer eso porque yo veo que por ahí hoy en día es muy común el chico que por ahí no se porta bien o no está bien ya sea con el estudio o con el comportamiento lo primero por ahí que sacan es el deporte y por ahí yo lo veo mal pero bueno cada uno uno se maneja de diferente manera y la verdad como te digo agradecido a mi viejo porque me han inculcado eso y ojalá que que pueda jugar mucho ¿cuál es tu relación con tus compañeros con el cuerpo técnico de Villa Mitre? bueno a ver es muy buena yo soy por ahí muy jodón soy por ahí de estar soy casi el más viejo del club así que te imaginás la verdad que siempre trato de estar como una onda juegue o no juegue me toque o no siempre apoyar tira para adelante me gusta también ayudar a mis compañeros por ahí los chicos que vienen de afuera los refuerzos nuevos siempre cada año trato de de que no se sientan por ahí porque por ahí es feo cuando vienen de otros lados se sienten por ahí que están solos y bueno siempre tratar de acompañarlos de que si necesitan algo es saber que por ahí pueden contar conmigo o lo que necesiten de la ciudad de conocer de algo siempre trato de ayudar y tirar para adelante yo creo que es es algo clave donde uno tiene que ser antes de ser jugador tiene que ser por ahí buena persona y y eso es fundamental bueno y hace un rato en base a lo que decís de ayudar por ahí a los chicos de afuera vos contaste que te fuiste un año afuera ¿cómo fue esa experiencia de estar lejos de casa? a mí me tocó salir poco igual no mucho yo estuve un tiempo en San Lorenzo cuando tenía 15 años después en Racing casi cumplía 16 fueron meses casi 7 8 meses nada más que que si por ahí si bien uno va en búsqueda como tío de un sueño es difícil a mí por ahí no tanto porque yo también tengo por ahí familia monazada y tengo mis tíos mis primos entonces por ahí no se me hizo tan jodido pero si por ahí extrañaba a mi vieja obviamente normal porque uno era chico pero si es feo y es complicado pero bueno es algo que tiene que pasar por ahí a veces jugador de fútbol para lograr sus sueños ¿qué aspiraciones tenés para tu carrera hoy en día? yo siempre sueño con jugar en primera división y como siempre digo voy a seguir luchando para que eso se pueda dar ojalá mientras tanto seguir trabajando donde me toque seguir luchando seguir preparándome y siempre uno por ahí en este puesto hasta el último día siempre se aprende cosas y bueno aprender día a día de esta profesión y como te dije tratar de lograr ese sueño que que yo no tengo duda y que Dios me va a ayudar y lo voy a poder lograr ¿quiénes son tus ídolos futbolísticos y por ahí también del puesto? bueno vos hace un rato mencionabas justamente que mirabas a Chilaber cuando eras chiquito sí a ver no tengo ídolos ídolos digamos en general sí me gustan muchos arqueros hoy en día miro mucho vivo constantemente peleando fútbol y sinceramente me gustan muchos arqueros que están jugando me gusta Andrada ahora Amy Martínez son arqueros muy completos bueno después internacionalmente hay arqueros que son muy buenos y la verdad que siempre uno trata de mirar para copiar de los mejores y bueno tengo a ver no tengo no tengo un ídolo en claro pero sí me gustan varios arqueros hoy ¿cuál ha sido por ahí el mayor logro que has tenido como jugador algo que vos digas y te acuerdes esta es mi mejor experiencia y a ver a ver yo soy como dije hincha de Villa Mitre y haber logrado el ascenso del federal del B al A fue hermoso me tocó jugarlo vivir eso con la gente de Villa Mitre con mi familia con todo en la cancha la verdad que fue fue algo soñado que lo recuerdo hasta el día de hoy haber tratado de haber jugado la final para la sendera nacional también con esta camiseta y después muchos 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 partidos que van a quedar jugar contra Independiente por Copa Argentina con Newell haber ganado con San Martín y San Juan o sea cosas que me van a quedar siempre por ahí en la memoria y recuerdo que uno no se va a olvidar nunca más que nada como hincha y hablar como jugador ¿Y qué le dirías a algún chico que está ahí arrancando que le gustaría ser arquero y que por ahí vos tenés la experiencia de contarle yo pasé esto y la verdad te recomiendo esto o estas son mis recomendaciones justamente Mirá recomendaciones yo siempre yo digo que no soy no soy un claro ejemplo pero me ha tocado por ahí vivir situaciones por ahí que hoy en día un jugador cuando les pasa la gran mayoría por ahí abandona a mí me ha tocado lesionarme una rodilla y al poco tiempo la otra y por ahí como digo muchos ya tiran la toalla como se dice y se dedican a otra cosa y sinceramente si a uno le gusta esto lamentablemente son obstáculos que uno tiene que tratar de sobrellevar y saltar y pensar siempre para adelante como digo me tocó estas lesiones me he tocado por ahí no jugar durante muchísimo tiempo y sin embargo seguía metiéndole seguía estándole ahí hoy en día por ahí los jóvenes se cansan muy rápido enseguida y como digo tiran la toalla enseguida entonces yo por ahí más que decirles que sigan entrando que esperen que el momento ya va a llegar y cuando toque que no los agarre sorpresa que estén preparados porque puede llegar en algún momento sí esto también del esfuerzo que mencionas de que no no va a ser fácil no es que va a ser todo un camino de rosas no no más vale como te digo siempre se ponen piedras en el camino siempre va a haber no es todo color rosa porque si no sería todo muy fácil pero que no bajen los brazos que siempre le metan para adelante porque eso es fundamental para lograr lo que uno quiere siempre depende de qué propósito tenga cada uno en su vida y con su con su trabajo en este caso el mío es el fútbol vivo de esto y bueno uno trata de ser lo más profesional posible porque como te digo si no no si uno por ahí no se cuida y eso yo tengo una familia así que depende muchísimo de mí y es fundamental eso bueno muchísimas gracias Facundo acá pasó Facundo Taboliet el arquero de Villa Mitre de vuelta gracias por estos minutos por tus enseñanzas por tus palabras y bueno nada éxitos en todo bueno muchísimas gracias a vos por la nota la verdad que estuvo muy buena y bueno para lo que necesiten acá vamos acá vamos a estar en Bahía gracias 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 gracias